Y lo que se veía como una semana predecible resultó toda una sorpresa, así que vamos a comenzar. Que mundo gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. Comenzamos hablando rápidamente de esta semana número 11 en la isla 2015. Semana 11. Después de la eliminación de Jorge Luis, los participantes regresan a Playa Fusión. María Fernanda llora desconsolada, pero encuentra una pulsera que Jorge Luis dejó y que estaba haciendo. Ella se la pone, Ana se siente muy bien con su alianza, ella es leal al perro, tiene la idea muy firme de terminar primero con todos los naranjas. Intocable dice que él quiere que vayan saliendo los mala vibra, incluso él prefiere que se queden los fuertes. Y en el juego por el premio tuvimos un juego por etapas, pero de los que pasaron yo veía a María Fernanda constante. De un lado a otro llevando el agua de coco en su boca, pero no le fue suficiente para llenar el recipiente, porque los hombres lo llenaban más. Y al final el ganador fue el perro, quien obtuvo 50 mil pesos en esta ocasión, vaya por lo menos. Y luego vemos que Alberti comenta que él pensaba que en esta etapa del juego, él haría todo por su cuenta. Pero ahora ha recapacitado y dice que sí, sí es necesaria una alianza para seguir avanzando, para hacer una buena estrategia. Y por ahí vemos destellos de Intocable mencionando de que podría ser el manipulado por los azules. No sé por qué se vienen esos comentarios, a lo mejor más adelante sucede algo. Y para el juego de salvación, los participantes debían ordenar unas fichas con unas figuras en el mismo orden en el que estaban bajo el mar. Y como que en este juego no podíamos notar muy bien quién iba adelantado, quién no, porque aparte la producción, o bueno, los que editan, no nos ponen un cuadro en donde veamos el orden en el que tienen que ir las figuras. Esto no sé si a algunos se les haya hecho más emocionante, en mi caso no, y salvar a alguien. La verdad no me sorprendió tanto porque ya hacía falta que ella destacara. Y este momento era la oportunidad de sacar su coraje al haber sacado a José Luis en el juicio los del equipo azul. Y usar ese coraje en la prueba. Y de regreso a la playa vemos como varios siguen notando que Ana ayuda mucho al perro. Ella lo sigue a él y también sigue en poder de la cocina. Y María Fernanda solamente ya le está siguiendo el juego. Es como lo más destacable ahorita, la riña entre ellas dos. Y para el juego final, los participantes tenían que sacar unas bolsas con pelotas debajo del agua para después usarlas y romper unos mosaicos. En esta ocasión, las que iban más adelantadas eran Ana y Daniela. Daniela sabía que ella tenía que ganar ese brazalete porque estaba muy en riesgo. Ana fue la primera a desatar sus bolsas. ¿Y qué creen que pasó? Sí, que logró romper todos los mosaicos y ganó el segundo brazalete. Así que esta semana dos mujeres ganaron brazalete. Sí quería que ganara Ana, pero no podía creerlo tampoco. Ella sí es buena en equilibrio y le sirvió bastante para este reto. Después pudimos ver que Intocable está lastimado de su pie. Porque él cayó varias veces en el reto y se golpeó. Estaba ya muy hinchado su pie. Pero él se sentía muy bien porque la idea era eliminar a Daniela. Pero, ¿qué creen que pasó? Que a alguien ahí se le prendió el foco. María Fernanda y Alberti hablaron de una estrategia. Planeaban algo para el juicio. Hacer creer a todos que ella iba a salvar a Alberti. Pero en realidad salvar a Daniela. Y ahí estaba la oportunidad de los fuegos para seguir avanzando los tres. Y es que cuando estás tan seguro de la situación, tu radar de alerta no funciona. Y los azules estaban tan confiados, no pensaban en más posibilidades. Por lo que todo se estaba preparando para la humillación más grande de esta temporada. Y en el juicio Intocable estaba tan seguro de que Daniela saldría. Se burlaba, hacía señales, hablaba fuerte. Y yo no sé cómo no se daban cuenta de la manera de expresarse de los naranjas. Porque se veía diferente. Sus caras también se veían como con confianza. No sé, no sé, no sé por qué. No, no vieron más allá. Casi todos pasaron con María Fernanda a exponer sus razones para seguir avanzando o para elogiarla. María Fernanda disfrutaba los elogios. Y luego ella pasó a escribir a su salvado para proceder con la votación. Y luego, Luquini le puso una pizca de magia al jarrón. Yo vi como que hizo una seña con la mano cuando tomó el jarrón. Le hizo así como que le echara algo. Y bueno, los votos quedaron entre Daniela, que era obvio, y por Roberto, el perro. Que también era obvio porque es el más fuerte y no tenía brazalete. Luego pasamos a leer el voto de salvación que hizo María Fernanda. Y sí, resultó que salvó a Daniela. Nadie lo esperaba. Y con eso Daniela se salva. Y solamente queda el perro. Con lo cual, con eso, él es el eliminado de esta semana en la Isla 2015. Y su historia había terminado. Luquini dijo que María Fernanda había hecho una jugada maestra. Y al despedir al perro le dijo, honor a quien honor merece. Bien jugado, guerrero. Y así fue esta semana 11 en la Isla 2015. Por fin tuvimos una gran, gran semana. Algo sorprendente. Que a pesar de que en esta temporada no hay participantes así como que tan queribles. O que sí causen así en el espectador como que mucho furor o ganas de apoyarlo como en las anteriores. Tal vez un poco intocable que es el que ha causado emociones más encontradas. Esto le ayuda a la temporada y le da algunos puntos. Solo falta ver cómo viene lo que sigue. Porque ahora sí se están emparejando un poquito más los números. Ya en vez de 5 contra 3, ya tenemos 4 contra 3. Hay que ver intocable qué hace por ahí. A lo mejor sigue con los azules porque no le cae bien Daniela. Ahora ya sin el perro todos tienen más posibilidades de ganar brazaletes. A ver si ahora sí Jorge destaca en algo. Aunque todavía tiene su amuleto. Que lo escondió en un lugar de difícil acceso. Y no sé, los naranjas van a estar muy muy felices. Y vamos a ver qué cara tienen ya los azules la próxima semana. Y con esto llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte. Darle like al video. Pasarte por los canales en los cuales participo. Deja un comentario. Te recuerdo dar redes sociales. Está el Twitter, está el Facebook. Deja un comentario, una foto, comparte. Habla acerca de todo lo que tú quieras de esta temporada número 4 de la isla. De la isla 2015. Dime qué te está pareciendo. Cómo va esta fusión para ti. Tus favoritos siguen todavía. ¿Quién crees que pueda ganar la temporada? También tengo Instagram y Vine por si quieres empezar a seguirme. Y ver las fotos y videos que he estado subiendo por ahí. Tengo la red social llamada HeyHey. En donde subo audios de 10 segundos máximo. Con comentarios extras a lo que digo en estos videos. Y también hago transmisiones en vivo en YouNow por si quieres checarlas. Y bueno, seguir apoyándome en estos de los videos. Seguir creciendo y hablar de nuestro reality show. Y con eso me despido. Mi nombre es Gandhi y eso fue Gandhi World.